Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez, Pedro Franco Dávila, un sabio investigador y naturalista nacido en Guayaquil. Y si no es por él, no se puede formar un museo importantísimo en Europa. Es el que dona las cosas que van a salir luego y se van a convertir en lo que es el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Para conocer su vida, su historia, su trabajo investigativo, hoy hemos invitado a un gran amigo y me refiero al arquitecto, maquetista, publicista, Carlos Bermúdez, quien tuvo una invitación especial del museo para poder llevar su maqueta hasta Madrid. Carlos, bienvenido y gracias por estar aquí en Mesa de Análisis. Al contrario, muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, conversemos un ratito sobre Pedro Franco Dávila. Muy pocas personas tienen idea de que fue un ecuatoriano el que, siendo un amante de la fauna, de la flora, de las ciencias naturales, hace una colección que finalmente termina donando a España. Y con esto se crea el Museo de Ciencias Naturales en Madrid. Sí, es un personaje muy importante para el desarrollo de las ciencias naturales en Madrid. Gracias a él prácticamente se da a conocer las etapas un poco desconocidas de las evoluciones, de las especies, tanto de América como las que él pudo recoger en sus viajes que hizo a Europa, a París. Fue un impulsor del conocimiento de cosas que la gente no le tomaba mucha importancia. Es más, a lo largo de todos los años no se le ha dado la importancia tan notable que debería tener. Se lo reconoce más en Europa que en nuestra propia ciudad. Que en nuestra propia ciudad y eso es penoso. Tenemos aquí justamente el libro conmemorativo de esta exposición que se realiza desde noviembre del 2016 hasta mayo del 2017 en Madrid. Que justamente se llama Una colección, un criollo erudito y un rey. Y el criollo erudito al que debe el nombre esta colección y esta exposición especial de un año entero de celebraciones es ni más ni menos que un ecuatoriano. Sí, guayaquileño. Un guayaquileño. Porque cuando Pedro Franco Dávila nació, que fue en 1711, todavía Ecuador no existía. Era el virreinato de Lima. Sí, perteneciamos al virreinato de Lima. Ahora, ¿cómo te contactan a ti? Porque en realidad es maravilloso. Tiene que haber sido una sorpresa grande. Que te llamen de Madrid a decir... Sí, a mí me invitaron a participar enviando una maqueta que represente la vida cotidiana de lo que fue el guayaquil en la época de la juventud de Pedro Franco Dávila. Y precisamente yo tenía una maqueta que representaba un detalle de la ciudad en 1730, que era prácticamente de la juventud. Claro, porque él nació en 1711 y se va a París en 1745 y después se va a, digamos, dona las cosas a Francia y a España después. O sea que justo la maqueta tuya es lo que te estaban pidiendo. Sí, ellos me contactaron, la coordinadora, Cristina Cánova, coordinadora de los eventos, de las proyecciones del museo. Porque había visto mis maquetas de historia que yo las tengo colocadas en internet, de Guayaquil especialmente. Y me estaba consultando si yo te disponía una maqueta, como le indicaba, que representara la época de la juventud de Pedro Franco Dávila. Y precisamente tenía una que estaba preparando yo una exposición de historia de lo que era la iglesia de la Orden de San Agustín con su convento. Y tenía varias maquetas en la evolución de la Orden desde 1624 hasta 1771. Y le envié fotos y videos de esa maqueta y me respondieron que estaba interesado en poderla disponer, si yo se la podría prestar. Y yo con todo gusto le respondí que se la donaba, ¿no? Se la donaba porque la importancia, no tanto porque una maqueta mía esté por allá, ¿no? Que eso también es un valor agregado para mí, ¿no? Pero es por la importancia de lo que representaba esa invitación, ¿no? Se le indiqué que se la donaba, ¿no? Al Museo de Ciencias Naturales en Madrid. Sí, al Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid. Y me respondieron que con todo gusto la aceptaban y estaban contentos, ¿no? El asunto es que se vino todo un ajetreo para poder transportarla porque la maqueta no era pequeña. La maqueta está dividida en cuatro partes y se la iba a enviar en cajas separadas. Claro, que aparte que tienen que ir tremendamente bien embaladas. Sí. Porque se puede dañar y cualquier detallito es importante. Sí, y se contactaron, contactaron ellos allá con la Embajada del Ecuador, que prestaron toda la facilidad y está, ¿para qué? O sea, se fue por valija diplomática. El contacto fue muy, muy interesante. O sea, se llama valija diplomática, pero obviamente no entra en una valija. Ahora, vimos en algún momento videos que tú posteaste de que incluso hubo un chequeo con perritos para ver si... Sí, porque tratándose del envío diplomático por valija, ellos tienen que tener el cuidado de que no se vaya a transportar algo indebido, ¿no? Y es la norma general que tiene que ser revisado todo en vivo, ¿no? Claro. El susto mío es que los perritos vayan a hacerle algún daño a la maqueta, pero se portaron muy bien. Sí, ¿para qué? En el video que les hice llegar, está Chester, se llama Chester. El perrito estuvo en rescate de las víctimas allá en el terremoto por Manaví, famoso Chester. ¿Y para qué? Se portó muy bien. Y lo revisaron minuciosamente todo hasta las tablas. Las cajas se hicieron especialmente porque se requieren una madera especial y comprada en determinado sitio para evitar que uno salga adquiriendo una madera que contenga adentro de alguna cosa ilegal, ¿no? Ajá. Se revisó todo minuciosamente y con mucho cuidado. Es decir, la Policía Nacional estuvo muy atento, muy servicial. Qué maravilla y qué orgullo. Carlos, estaba leyendo que en esta exposición en el museo hay como tres partes. La una parte, que es donde está tu maqueta justamente, recoge la infancia de Pedro Franco Dávila, el naufragio que él sufre en Santa Bárbara, en Colombia, el cautiverio a manos de los británicos. Después, cómo llega a París, cómo se relaciona con esta gente ilustrada de París. De ahí la segunda parte es justamente el desarrollo del Real Gabinete, que fue en 1776. Y la tercera parte le da un repaso al papel del rey, de Carlos III. Tercero, en este librito que le hizo llegar el Museo Nacional de Ciencias Naturales, este es el único que hay en Ecuador, ¿no? Sería lindísimo poder conseguir más. Me contabas que no has logrado conseguir todavía ni siquiera otro para dejarlo en el archivo histórico. No, me hubiera gustado. Yo tengo eso nomás para mi biblioteca y para mi recuerdo, ¿no? Pero sí estoy solicitando, sí es posible que pudieran hacer llegar un ejemplar para dejarlo, al menos por la lectura, por el contenido de la información de lo que es la vida de Pedro Franco Dávila. Es que en realidad es importantísimo. Es muy importantísimo. Porque yo había leído sobre él en, digamos, libros de historia o de Ecuador en general, pero esto es básicamente la vida entera de Pedro Franco Dávila. Con total detalle. Con total detalle. Nos dice aquí, en este libro, donde nace, de ahí nos cuenta que en 1767, Pedro Franco Dávila, que había ido por, justamente, comercio de su familia con cuestiones de cacao, escribe un libro que se llama el Catalogue Sistématique et Résonneux de la Curiosité de Nature et de l'Art qui compose le cabinet de Monsieur Dávila. Y ese es el libro que le abre las puertas con los eruditos de ahí en París. En París. Le llama la atención todos los detalles que él está contando. Y entonces lo admiten en la Sociedad Imperial de Ciencias de Berlín, en la Sociedad Imperial en San Petersburgo, y más adelante en el Royal Society. Ahora, la vida en general de la familia Dávila, tiene, bueno, lo rescatan, se va a París. Sí, la vida de él es como para hacer una película. Totalmente, incluso antes de nacer, porque él nace en 1711, pero cuatro añitos antes de que él naciera hubo un incendio muy, muy grande en Guayaquil. Guayaquil, nuestra presa de incendios. Igual, prácticamente, Guayaquil ha vivido presa de los incendios, ¿no? Totalmente. Uno de los más grandes, 1896, y justamente hablando de incendios, de maquetas de Guayaquil, creo que tienes una maqueta tú de un incendio. Sí, en el Museo de Bomberos Ecuatorianos se encuentra una maqueta de grandes dimensiones que a solicitud del coronel Cucalón se mandó a elaborar, representando una escena de lo que fue el accionar de los bomberos en esa época, 1896. Se ha tratado de cuidar muchos detalles, ¿no? Los uniformes, las motobombas, el guimbalete, las bombas a vapor, las figuras humanas de los ciudadanos en ese caos del incendio, hay fuego simulado con luces, muy atractivo, más que nada es para los niños. La maqueta de idiomas es más que nada para poder atraer la atención de los niños, para que se interesen más por la historia, de manera más lúdica, que contándola. A los niños la lectura no les atrae mucho, es un error no enseñarles a leer más, ¿no? Pero se hace la maqueta o diorama en una escena y eso le atrae más al público y se puede narrar de lo que trata, de lo que sucedió, el accionar, la historia. Y esa maqueta la pueden ver en el Museo del Bombero Ecuatoriano. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre maqueta o diorama o es básicamente lo mismo? La gente la entiende como las dos formas, maqueta o diorama. El diorama realmente es una escena que se hace de determinado episodio, pero se suele colocar texto, texto o hacer algo interactivo, visual, y ese es un diorama. Ahora, ya no se le coloca mucho texto, pero se ha quedado como diorama, ¿no? Una escena, una escena capturada en tres dimensiones tipo maqueta, ¿no? Porque se entiende más como maqueta algo relacionado con arquitectura. Pero es una escena, una escena. El diorama es una escena que se está captando, pero realmente es una maqueta que representa una escena específica. Mira, qué interesante. Esta es la maqueta que está en la página 102 del librito conmemorativo de los 240 años del nacimiento del Gabinete Real de Ciencias. Y justamente menciona lo que tú dices, ¿no? Que dice, la vida de nuestro protagonista, y se refiere a Pedro Franco Dávila, es muy interesante. Y para contarla de forma concisa y entretenida, decidimos que lo más atractivo sería que fuera el mismo Franco Dávila, el que en sus propias palabras narrara a través de un gran diario los acontecimientos más importantes de su vida. Y ahí es donde enseñan tu maqueta. O sea que es maqueta con voz en el museo. Sí. También han hecho ahí una, en la misma área donde está la maqueta, con plastilina, figuritas, y le recrean de manera ilustrativa, tipo cómics, pero estático, ¿no? Hecha en plastilina determinado episodio de la vida de Pedro Franco Dávila. Carlos, mencionábamos un poquito antes del corte que justamente hay en el museo, en la exposición que hay en Madrid sobre la vida de Pedro Franco Dávila, unos como muñequitos de plastilina, dijiste. Sí, son muñecos representando tanto al rey Carlos III, Pedro Franco Dávila, personajes importantes de la época que tuvieron relación con el Real Gabinete, pequeñas escenas y que eso permite al público infantil acercarse más porque lo ven más a su estilo. Y eso le permite a la coordinadora y a la persona que está explicando detalles de la vida de manera lúdica. Y eso atrae bastante al público infantil, ¿no? Eso me hace acuerdo también de otra cosita. Tú tienes, has enviado y también te han pedido y siguen pidiendo los pedidos. Desde Chile, Perú, Italia, México, algunos otros lugares, accesorios para maquetas. Sí, yo realmente mi trabajo personal es hacer accesorios para maquetas, palmeras, árboles, miniaturas, que acompañan tanto dioramas como la maqueta arquitectónica, pero directamente con firmas arquitectónicas que me hacen pedido, pero no para venta así comercial, sino para ellos a ambientar su maqueta. Y es interesante porque con tu conocimiento de historia, entonces puedes efectivamente diseñar los personajes en miniatura. Sí, por ejemplo, en el mismo Museo de Bomberos Ecuatorianos me solicitaron hacer la historia en traje de los bomberos, más o menos en 15 centímetros de altura, y se lo están vendiendo. Claro que eso es hecho manualmente, nada de molde, y el pedido es muy limitado por el trabajo, ¿no? Pero sí, réplica de armas, réplica de cañones, réplica de trajes. Sí, muy interesante contar la historia. A mí me gusta, me gusta armar la escena pequeñita, un poquito más grande. Por ejemplo, hay una maqueta bastante grande, yo pienso que es bastante grande, que está en este momento en exposición en la Biblioteca Municipal, que trata sobre cómo fue el fortín de la planchada, el que queda a la entrada del cerro con los dos cañones, cómo fue en 1628. Están las figuritas, los cañones, contando esa pequeña historia de lo que fue la defensa contra los holandeses en 1624. En 1624 los holandeses atacan Guayaquil, eso también tienes tú, los piratitas en... Sí, los soldados, los españoles, los guayaquileños, sí, y más que nada cómo era el fortín en ese momento, una empalizada cubierta con ciertos tramos de piedra. Y contando la historia porque la gente piensa que fue un ataque de piratas, pero realmente esto fue un ataque de una nación, otra nación. España estaba en guerra con Holanda y Holanda decidió atacar toda América, todo el territorio de América, tanto por el Pacífico como por el Atlántico. Y fue una guerra, eran corsarios, pero corsarios es como decir ahora los mercenarios contratados por una nación para atacar. Y fue una batalla desigual, los guayaquileños se defendieron en inferioridad de armas y personas, y los vencimos, o sea, vencimos y fueron dos ataques, el 6 de junio y el 27 de agosto. 1.624. 1.624. Y a mí me gusta contar esta historia porque no fue un ataque que nos vencieron. Nosotros logramos vencerlo, o sea, en esa época ellos, los guayaquileños, hispanos guayaquileños, lograron vencerlo en inferioridad de números y armas, el número de gente y armas, a una nación que estaba en guerra con España. Imagínate, y es que en realidad la fuerza de uno multiplicada, de la misma manera Pedro Franco Dávila, con lo que él hizo, que lo llevó a la quiebra básicamente, coleccionar... Fue una persona bastante decidida, muy, muy, muy decidida en lo que quería él sacar adelante su conocimiento y dar a conocer prácticamente la fauna y naturaleza al principio de lo que era la América, ¿no? Bueno, pero después de ahí recoger más especies, obras de artes también, obras de artes desconocidas que trataran sobre la naturaleza, que poca gente estaba interesada en eso, pero a raíz de ese impulso, de esa decisión que él tuvo, es lo que hoy es el Museo Nacional de Ciencia Natural. Que es uno de los museos más antiguos que tiene el mundo entero. Mencionaste, Carlos, que la exposición en el Museo Municipal de los Corsarios está con tus accesorios de maquetas, pero eso también tiene una conexión en cierta manera con esta vida de Pedro Franco Dávila, porque la maqueta que tú enviaste a Madrid es de la iglesia de San Agustín, que está en donde. Precisamente, lo que hoy es la Biblioteca Municipal y el Museo Municipal, toda esa cuadra la ocupaba la iglesia de la orden de San Agustín y el convento, eran dueños de toda la cuadra. Pero a raíz de incendios que tuvo la iglesia, se fue construyendo nuevamente, se volvió a quemar. El terreno se lo pidió ya en esa época el municipio, la gobernación y el municipio. Y tuvieron que trasladarlo a otro terreno. Pero hoy se levanta en ese terreno donde estuvo la iglesia, lo que es la Biblioteca Municipal y el Museo Municipal. Y se considera que San Agustín el Santo fue el más erudito, el que más libros publicó en temas religiosos. Y es anecdótico porque siendo el más erudito escritor de libros, hoy en ese sitio se levanta a la Biblioteca Municipal. Y también siendo él un erudito, es justamente la iglesia de San Agustín quien adorna la exposición de otro erudito, que es Pedro Franco de Ávila en Madrid. Carlos, querías agradecer al embajador, me parece, creo. Todo este trámite del envío a la maqueta hay que reconocer y agradecer de manera especial al embajador en España, el señor Miguel Calaborrano, porque sin la gestión y la disposición de él no se hubiera podido enviar la maqueta. Muchísimas gracias, Carlos. Y sin la gestión de Carlos no pudiéramos tener nosotros como ecuatorianos un aporte a ese Museo Nacional de Ciencias Naturales de España. Gracias muchísimas por estar aquí, Carlitos Bermúdez Marín Mardez. Es verdaderamente significativo el apoyo que has tenido en este programa. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Arte y Cultura. Les agradezco por estar siempre en fiel sintonía desde sus hogares. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Mesa de Análisis Arte y Cultura Mesa de Análisis Arte y Cultura